Y nuestro doctor en casa es el doctor Clever Ollague, dermatólogo, que hoy nos va a responder algunos mitos que se generan acerca del acné, de estos granitos molestos que suelen salir en la cara y en cualquier parte del cuerpo, y en cualquier edad, la verdad, bienvenido. Así es, vamos a ver nuestra primera pregunta, pero antes doctor, bienvenido nuevamente, vamos a ver nuestra primera pregunta para el doctor, a ver si es un mito o una verdad, y dice, la comida grasosa o el chocolate provocan acné, mentira o verdad? Ese es un mito, pero escucha, pero a mi se trata, pero blanco o negro, no, no hay los extremos, hay grises, es verdad, persona, por ejemplo, mujer, mujer, hablo yo, que es gordita, que aumentó de peso, le aparecen los granitos, entonces tienes que investigar la parte metabólica, porque la dieta alta en grasa y en carbohidratos, por una vía puede generar a producción de hormonas y eso estimular a que aparezcan granitos. Y ahí sí le doy la razón, porque ahorita que me hizo pensar... La dieta equilibrada. Claro, porque yo en una época de mi vida comía chocolate y brum, me saliera mágico. Por el efecto de los carbohidratos. Pero ahora ya no, ahora yo como y no me sale nada. Porque ya no come capaz los carbohidratos. Claro, oiga, realmente esto del acné, ahí siempre tenemos muchísimas preguntas, así que por favor no duden en comunicarse con nosotros, aprovecha que está aquí nuestro queridísimo dermatólogo, el doctor Ollag, llámenos al 602-3674 o sus preguntas por medio del WhatsApp al 0969-355555. Le falta un signo. El siguiente, ya, a ver, tira porque ya los tengo contados, pero el siguiente mito. El siguiente mito sale en su pantalla y seguramente lo he escuchado. ¿El acné solo se presenta en la adolescencia, Doc? Mito. Falso. El 80% es verdad que son afectados los adolescentes, pero actualmente se está observando de que mujeres después de los 20, 25 años de edad comienzan a tener granitos en su cara que no son de la misma localización del acné en la adolescente ni la misma presentación y es lo que actualmente se llama acné de la mujer adulta. O sea, ¿a qué edad? Entonces, ya después de los 27, ¿qué puede ser? Mujer que haya tenido acné en la adolescencia pasa a los 27, 30 años, sigue teniendo acné o que aparezca después de los 27 años de edad y tiene acné. Perfecto. Y una mujer que no haya tenido nunca acné ni granos, ¿puede después de los 40 también presentarnos? Después de los 30, a cualquier edad, 30, 35, 40. Entonces, eso se llama acné de la mujer adulta y eso está relacionado con factores hormonales. Entonces, ahí necesitas investigar si hay problema ovario o glándula suprarrenal. Y yo doy testimonio de eso, porque yo en la adolescencia tuve un poco de acné, en los 25 que dice el doctor, tuve acné toda esta parte que se me manchaba horrible y ahorita mi piel es de bebé, no tengo nada. Pero hay que ver qué pasa más adelante con los cambios hormonales. Así es. Oye, esperemos que no pase nada. Bueno, pedimos nuestra siguiente pregunta. Mito. Nuestro siguiente mito. ¿Reventar los granos hará que estos desaparezcan? Fatal. Claro. No mito, fatal. Fatal. Diría yo. Pero míre el énfasis que le pone el doctor. Aquí hay dos situaciones. Los chicos o las personas adultas inclusive piensan de que el exprimir el grano va a ayudar a mejorar. Fatal. Y las limpiezas de cutis que hacen en los centros estéticos que cogen a las personas y lo apretan, fatal. Solamente aquellos puntitos negros en los que el orificio de la glándula sebácea está abierto, quizás esos manejados por una persona técnica pueden írselos quitando de forma progresiva. Pero los otros, los barros, las espinillas, los nódulos y los quistes no se deben de apretar porque potencialmente van a dejar cicatrices de esas cosas. Ok, y aparte de cicatriz, ¿puede volver a salir o no? Normal, que es que con eso usted no va a aliviar el acné, lo vas a agravar el acné. Aparte, doctor, si me dije que deja una cicatriz, o sea, es como que le queda un huequito. Normal, porque en el momento que tú revientas un grano tapado, un grano inflamado, inflamas más y potencialmente deja una cicatriz peor todavía de la que potencialmente podrías tener. Y sí quedan cicatrices o manchitas, a mí me quedaron todos esos rojas porque sí, a veces no solo yo me sacaba, sino que a veces se me lastimaba sin querer y sí te quedan manchitas. Ahora, ahora que usted menciona el tema de las limpiezas faciales, pero si tenemos la piel como en este momento yo la tengo, que no tengo acné. Perfecta, dice, ¿verdad? Gracias a Dios, veamos cuánto, ojalá me dure mucho, pero en este caso, haces una limpieza facial cada cierto tiempo, es bueno, ¿no? Dependiendo de qué tipo de limpieza le quieras tú denominar. Una limpieza en donde me saquen. A ver, básica. Si usted no tiene nada en su piel, entonces el tratamiento facial, digámoslo así, tiene que ser muy superficial, o sea, algo muy leve, muy tenue, pero si usted tiene puntitos negros, el dermatólogo es la persona que recomienda a la cosmetóloga qué es lo que debe de hacer y dónde lo debe de hacer con respecto a lo que se tiene. Poner puntitos negros, sacarlos muy suavemente, se va programando cada mes, poquito a poco y se va limpiando, no es que en una sesión te limpian toda la cara, que es una tontería. ¿Y a cada qué tiempo habría que hacerse estas limpiezas? Dependiendo, dependiendo de la severidad que tengas de los puntitos negros cada determinado tiempo, que es cada mes, cada mes y medio. O sea, una vez al mes es normal, algo que es muy superficial, como está diciendo el doctor. Tenemos otro mito en su pantalla, seguramente lo han escuchado también, y es que en el caso de las mujeres, el maquillaje empeora el acné. Eso es verdad. Por ejemplo, hay maquillajes que se llaman comedogénicos. ¿Cuáles son esos maquillajes? Los maquillajes grasos. ¿Qué hace el maquillaje a nivel de su piel? Lo que hace es taponar las glándulas sebáceas. Deposita ahí. Y eso estimula a que se inflame más. Entonces hay que utilizar algún tipo de maquillaje que no sea comedogénico y son los dermatólogos los que saben. Para nosotros los dermatólogos es un reto, porque claro, usted como mujer tiene granos y quiere disimular los ojos porque tiene que ir a trabajar. Claro. Entonces tenemos que utilizar el maquillaje adecuado dependiendo de su tipo de acné para que no lo agrave. O sea, ahí hablamos del maquillaje polergénico, por ejemplo. Yo siempre digo lo siguiente, a mí me regalan ocho semanas sin maquillaje y yo los ayudo. Y la picamos. Complicado, pero en ocasiones ya la gente tiene lo que se llama adherencia, es decir, lo permite y notan que después de ocho semanas su acné comienza a mejorar. Sí, pero a veces, Doc, es difícil porque es verdad. Porque uno, yo sí hablo por la parte, cuando yo tenía muchos granitos aquí, es horrible verse la cara roja con la piel así, con el grano, a veces como que... ¿Y cómo me voy hacia el trabajo? Tienes que utilizar maquillaje que no estimule o no agrave el acné. Entonces tienes que saber, el dermatólogo es el que sabe qué tipo de maquillaje son. Y en etiquetas sí dicen, no como de genio. No, tú no vas a comprar allá a la farmacia porque te van a vender lo que sea ni en esos centros que te van a dar lo que sea. Tienes que preguntarle a tu dermatólogo y tu dermatólogo te va a indicar qué tipo de maquillaje y cómo lo debes de utilizar. Siempre bien, siempre súper bien guiada por un especialista. Vamos a nuestro siguiente mito. Y dice, ¿el estrés produce acné? Bien, esto es un tema interesante. Adolescentes son los que más se ven agravados, sobre todo cuando están cerca de los exámenes. Cerca de los exámenes estos chicos se alborotan ahora con este penso, entonces tú ves que aparecen grandes. Y hay un cuadro clínico que se está viendo con mucha frecuencia en las mujeres que se llama el acné escoriado de las mujeres jóvenes. Son mujeres jóvenes que se apretan los granitos, que tienen un grado de ansiedad bastante elevado, son madres, tienen que mantener el hogar, etcétera, etcétera, y ellas comienzan a apretarse los granitos. Entonces, ¿qué hace el estrés? El estrés en el momento que se genera se producen hormonas que van a actuar de alguna manera sobre las glándulas sebáceas, haciendo que ellas aparezcan con mayor intensidad. Entonces, el estrés puede actuar como un precipitante a un cuadro de acné que muchas veces no mejoran ni con los tratamientos mientras tú lo mantengas. Tenemos el siguiente mito en su pantalla, lo vemos. El sol seca los granos. Uy, el sol. Bien, mito en cierta manera. El 70% de los granos con el sol, que actúa como un antiinflamatorio, baja la inflamación. Pero el 30% de los pacientes con acné, cuando se exponen al sol, se puede agravar el acné. Lo irritan. Entonces, tú tienes que individualizar al paciente. Hay unos que mejoran. Entonces, uno le dice, bueno, no hay ningún problema. Hay otros que peoran. Entonces, tienes que utilizar protectores solares faciales que se llaman toque seco. Es decir, que no sean grasosos y que protejan del sol. Pero igual no es que se va a echar al sol un montón de tiempo. Pero bueno, hay mucha gente que hace deporte. Los chicos hacen deporte y muchos de ellos se agravan. Pues sales y a caminar, a hacer tus cosas y efectivamente te da el sol siempre. No sé, yo al sol le tengo terror. Siempre, como dice el doctor, tiene que estar súper bien protegido y también súper bien guiado. Con protector solar estos tícesos. Especializa con un dermatólogo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por todos sus consejos y por despejarnos. Muchísimas dudas que, por supuesto, muchos de nosotros tenemos sobre el acné. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero tenemos mucho más que compartir. Ya no me cambie, lo estoy mirando. No me cambie, lo estoy mirando.